Géneros artísticos Los géneros artísticos son una especialización o división con criterios formales y temáticos en que se suelen categorizar las diversas artes. Para el DRAE es una forma de agrupar las obras de arte ordenándolas en distintas categorías o clases. Sus categorías son los paisajes, los retratos, el hueco, arte mitológico y alegoría. Los paisajes Los paisajes son imágenes de la naturaleza o la ciudad. Entre algunos tipos de paisajes se encuentran el paisaje natural, urbano, marino, épico, bucólico, apocalíptico y las estaciones. Los retratos Son todas las formas de dibujo y pintura del rostro de una persona. Los bodegones Los bodegones son naturaleza muerta. Pueden ser floreros, frutas, instrumentos musicales y objetos de la vida diaria. El arte mitológico El arte mitológico es un género pictórico subgénero de la pintura de historia, cuyo tema artístico son personajes o escenas de la mitología, pero no usados con fines religiosos, sino como pintura profana. La alegoría La alegoría es una representación artística de figuras y objetos con significado simbólico. El arte es otro la alegoría es una pugil intervenió por la interpretación artística de la sonoka. Gracias.